Hola a todos, bienvenidos a Hashtag Career Goals, donde te presentamos las diferentes oportunidades de carrera que te van a ayudar a decidir qué camino quieres seguir. En el episodio de hoy entrevistaremos a Yuli Hernández, ella es una abogada española que decidió emprender en Múnich y crear Jutelaune. Jutelaune es una marca dedicada a dar a conocer al mundo las abarcas y espardeñas menorquinas hechas en la isla por artesanos. Si te interesa, quédate con nosotros. Julia, muchas gracias por aceptar la entrevista. Encantada. Cuéntanos un poco de la historia de Jutelaune, cómo empezaste, cómo fueron los inicios, el cambio de pasar de abogada a decidir emprender y tener tu propio negocio. Bueno, yo vine a Múnich en 2011 y al cabo de un par de años empecé a trabajar en una empresa de, bueno, de finanzas y estuve trabajando allí un año o así y bueno, me empecé a dar cuenta que no era lo mío. A pesar de que sí que el derecho sí que me gusta bastante, pero el tema finanzas sí que no es lo mío. Y bueno, cada vez echaba más de menos Menorca, que es de donde vengo. Y ahí empezó como a surgir un poquito la idea de traer a Alemania algún producto típico de mi isla. Y bueno, fue derivando cada vez un poquito más y empecé primero con las abarcas y luego ya fue trayendo las alpargatas. Ya. Ahora estamos en la tienda de Julián, la tienda de Jutelaune, pero tú empezaste todo online. Sí. Todo empezó con un tema como desde casa e inclusive cuando estabas aún trabajando como abogada. Sí. Primero estaba trabajando en los dos sitios, haciendo las dos cosas, hasta que me decidí por seguir con mi proyecto y empecé trabajando desde casa. Y aún sigue siendo gran parte de mi almacén. Claro. Y luego ya surgió el tema de la tienda. ¿Y cómo decidiste que Jutelaune era la opción que te llamaba más lo que realmente querías hacer? O sea, ¿cómo fue investigar a lo mejor si esto es viable? ¿Cómo fue decidir o investigar abrir una marca o crear una marca en Alemania? Al principio, por eso empecé trabajando en los dos sitios, para ver si podía ser viable el proyecto. Y cuando vi al cabo de bastantes meses que podía tener un futuro, ya entonces fue cuando dejé el trabajo y me decidí por seguir el camino e invertir dinero y tiempo en mi proyecto. Siempre pensé, si no funciona, tengo la posibilidad de, al tener unos estudios, de volver a trabajar como abogada o en algo similar. Claro, como te gustaba, lo intentaste y dijiste, bueno, no tengo mucho que perder porque al final sigo teniendo mi trabajo. Sí, exacto. Ya. Es muy interesante el tema de que Jutela tiene su tienda en Alemania, en Múnich, y aquí hay un invierno bastante fuerte. Sí. Y las abarcas y, sí, y espardeñas son básicamente un calzado de verano. Sí. Cuéntanos sobre esos meses que son más difíciles para una marca de verano en invierno y cómo te preparas, cómo lo llevas. Hago dos cosas. La primera, yo los primeros meses que, cuando abrí la tienda, tenía sobre todo mi producto, lo que me fui dando cuenta que tal vez sería buena idea ampliar la gama de productos y allí fue cuando decidí también tener un poco de moda y coger zapatos que se adapten un poco al invierno alemán. Esos zapatos también se producen en España, pero no son mi marca. O sea, que yo con la tienda física me he centrado en otros productos para que me vaya entrando ingreso durante todo el año. Luego, la parte online me centro también ya no en Europa durante el invierno, sino que me centro en Australia. Allí tengo un mercado que cada vez se va ampliando. Estoy ahora pensando en modificarlo, en invertir más tiempo en Europa de cara al siguiente verano. No estar todo el tiempo enfocada en Australia durante el invierno, sino que centrarme más en las ventas al por mayor en Europa, que se van preparando también durante el invierno. Claro, tienes llamadas a un tema de business to business, como a negocios directamente y no tanto al consumidor. Sí, porque el tema con Australia es muy beneficioso porque tienen una capacidad económica bastante buena. Compran también bastante, pero el tema de los envíos es algo que de momento no tengo solucionado. Claro, eso es uno de los retos de ser emprendedor y tener una marca a nivel mundial, básicamente. Bueno, si quieren, por supuesto, visitar las redes sociales de Jute Laune y la página web y mirar todos los modelos increíbles que tienen. Pueden encontrarlo en la caja de descripción y bueno, claro, seguirla y disfrutar de todas las cosas hermosas que siempre puedes. Otra cosa que me parece bastante interesante preguntarte es ¿cómo sigues creyendo en ti y en tu marca? Porque muchos emprendedores tienen ese como bajón de a lo mejor después de un año, dos años dicen ¿será que sí? ¿será que esto es lo que realmente debo hacer? ¿seguir con esto? ¿cómo puedes lidiar con si yo puedo y voy a seguir creyendo en mí? Bueno, yo también he tenido muchísimos bajones porque ser autónomo es bastante duro porque tienes que estar, tienes que ser muy, muy persistente y cuando tengo un bajón de estos pienso que debo esperar un poco, seguir trabajando y entonces normalmente he tenido de momento durante estos años que son ya tres y medio, después de un bajón he tenido luego una subida de ingresos o de ventas que me han ayudado a seguir con el proyecto. La idea es que esos bajones cada vez vayan desapareciendo o siendo más no tan fuertes y se vaya convirtiendo en un negocio con unos ingresos más lineales. Más estables. Justo esa era mi siguiente pregunta acerca de la realidad financiera de un negocio porque puede ser también muchas veces la causa de los bajones que puedes llegar a tener y entonces quería preguntar ¿cómo manejas la incertidumbre económica financiera que puedes llegar a tener en el negocio? Como esos esos momentos de bueno no sé qué va a pasar vamos a ver si salgo de esto? Con inversión propia de mi dinero privado. Ok, tú inyectas dinero al negocio. Con inyección de dinero, sí. O sea que tienes como una reserva para poder inyectar y mantenerte a flote esos momentos en los que que den números positivos. Entonces los primeros años al menos yo he necesitado inyectar dinero personal para que el negocio vaya saliendo a flote. Hablando de la inyección de dinero que tienes que hacer y que probablemente en un principio fue una cosa bastante... ¿qué tenías que considerar en todo momento? Hay mucha gente que quiere ser emprendedor y probablemente no tiene los fondos para empezar su negocio. Si no te importa pues me gustaría preguntarte cómo o que le des un consejo a la gente o que cuentes tu experiencia de cómo hiciste para recaudar los fondos necesarios para el negocio. Bueno, los fondos necesarios vinieron por parte de míos y por parte de mi familia y ha sido un dinero que yo después he devuelto. Yo para la gente que no tiene esos fondos mi consejo sería empezar poco a poco. No lanzarse a la piscina y inyectar una grandísima cantidad de dinero al principio porque puede ser que tu proyecto en tu cabeza suene muy bien pero no suene bien en la cabeza de los demás. Claro. Entonces, que no vaya a ser que toda esa inversión se vaya a un saco rato, ¿no? Entonces, por eso creo que siempre es mejor empezar poco a poco, ver el feedback que vas teniendo de la gente sobre todo, de tus clientes o del proyecto, etc. Y si ves que ese feedback es bueno, pues ir poco a poco el dinero que va entrando con el proyecto, pues volver a invertirlo. Por eso en los primeros años se dice que un negocio es muy difícil que tenga beneficios porque todo lo que entra lo vuelves a invertir en el negocio para que vaya creciendo. Claro. A no ser que tengas unos inversores externos. Claro, que ya eso es como una empresa un poco más grande, no es alguien solo, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, el tema financiero realmente puede llegar a ser algo bastante desafiante para un emprendedor, sobre todo en los inicios. Para ti, ¿cuáles han sido las cosas más desafiantes y también las más motivantes en todo este proceso? Las más desafiantes han sido la imagen de la marca, que considero al principio consideraba que no era importante, el tema de fotografía, diseño gráfico, etc. Como yo era un mundo totalmente nuevo para mí, entender ese mundo y darle importancia a ese mundo de la fotografía, del diseño, etc., fue algo totalmente nuevo. Entonces, eso fue para mí algo que cambió totalmente mi negocio desde el momento en que empecé a invertir en imagen y diseño. Y lo más motivante ha sido ver que cuando cambias o abres tu mente a nuevas cosas que antes tenías por desconocidas o que creías que no eran importantes, dan sus frutos. Creo que la imagen, por ejemplo, es algo, por no decirlo, más importante. Cómo vendes tu producto es una de las cosas más importantes. Sobre todo cuando estás en la industria de la moda, del estilo. Sí, la imagen hoy en día es lo que más vende. Y es bonito también y motivante ver que con la fotografía que piensas, que haces, con la fotógrafa o el diseño, pues que le va gustando a la gente y que a través de esa imagen tienes cada vez más clientes. Claro. Ahora que hablas de todo esto de la fotografía y del branding, cuéntanos de ese momento en el que te diste cuenta que tienes que aprender de mil cosas y tienes que saber de muchísimas cosas y que probablemente como eres tú sola o eras tú sola en tu negocio y en tu emprendimiento, probablemente tenías que apoyarte en muchas cosas y no podías gastar mucho dinero para entrenar ni para hacer outsourcing. Bueno, yo tuve la suerte que mi pareja sabe bastante de fotografía y de diseño gráfico, entonces esa parte pude despreocuparme un poco. Trabajaba de gratis, básicamente. Sí, sí. Y luego llegué también a... al principio quería hacerlo todo yo para no invertir. Claro. Entonces llegó un punto que me di cuenta que no era posible porque es difícil que una persona haga todas las facetas de un negocio bien. Claro. Entonces allí fue cuando dije, vale, tengo que externalizar. Y una de las primeras cosas que externalicé fue la fotografía. Y ahí sí que invertí en una fotógrafa que es la que hasta el día de hoy está haciendo, por ejemplo, los lookbooks de los zapatos. La fotografía de producto también empecé a hacerla ella, luego la empecé a hacer mi pareja, el diseñador gráfico también. Y poco a poco, y luego también el tema de contabilidad, por ejemplo, lleva un momento que no te dan las manos. Claro. Y tienes que ir externalizando un poco. Entonces también la he externalizado. Claro. Y que, bueno, por supuesto, son personas que tienen más experiencia y te dan más tips y trucos. Sí, sí, por supuesto. Ahora, por ejemplo, hace poco es la primera vez que invertí en Google AdWords. Ok. Pensé en dedicarme yo a buscar, informarme, pero me di cuenta que es un mundo totalmente nuevo, del cual hay mucho jugo que sacar. Sí. Y que para sacarle el jugo de verdad tienes que, en mi opinión, tener a alguien a tu lado o informarte durante muchas horas para poder aprovechar o aprender cómo realmente funciona Google, que es un mundo totalmente paralelo. Claro. ¿Cómo han sido las redes sociales y el online marketing para ti? O sea, ¿cómo ha sido realmente una parte importante de tu negocio? Básica, sí. Ha sido muy, muy, muy importante cada vez más. Sobre todo Instagram. Hace un par de años Facebook también funcionaba bien. Pero ahora, desde hace ya un año más o menos, Instagram se ha convertido en una parte bastante importante a la hora de hacer marketing. Ya. Y, por supuesto, me imagino que tuviste que también aprender de todo el mundo de cómo realmente hacer marketing. Sí, hay que dedicarle muchísimas horas a Instagram. Todos los días en Google. Exacto. Y otra pregunta que me encantaría hacerte es, ¿cuál crees tú que sean las, que deben ser las características de un emprendedor? Porque probablemente cuando tú empezaste, pues no tenías mucha idea de cómo era la cosa, pero ahora ya tienes bastante experiencia o alguna experiencia de qué debes saber o qué tipo de características debes tener en tu personalidad para poder ser exitoso o sobrellevar este camino. Bueno. Bueno, no sé si te lleva a ser exitoso o no, pero creo que es muy importante ser persistente. Tener paciencia, no pensar que los beneficios van a llegar al cabo de unos meses o de unos días. Hay que esperar, hay que esperar, ver cómo funciona. También abrir tu mente y aprender que la gente que te quiera ayudar o que, por ejemplo, con el tema de la fotografía y el diseño, que te dan ideas, pues aceptar esas ideas y decir, vale, yo pienso así, pero alguien que sabe más que yo me está dando esta idea, pues tal vez no estaría tan mal que probase esto. Pero, pero sobre todo persistencia, muchísima persistencia. Muchísima persistencia. Constancia, ¿no? Sí, 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 mucha. ¿Tú crees que un emprendedor nace y es una persona que lo lleva en sí mismo? O sea, que es algo innato en la persona o es algo que se puede formar, que se hace? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Yo creo que es algo que se puede formar o que te va saliendo, ¿no? Que a lo mejor empiezas que tienes una idea en la cabeza. Con curiosidad por hacer algo. Sí, por hacer algo distinto y entonces, pues eso va derivando de una idea, va cogiendo forma. No creo que se nazca siendo emprendedor o no, porque también depende mucho de las circunstancias que te da la vida, que te da tu trabajo, tus estudios o no estudios, lo que sea. Da igual. Y simplemente muchas veces tienes una idea, pero por X circunstancias no las puedes llevar a cabo. O sea, que yo creo que depende de muchísimos factores. Sí, hay como muchas variables y bueno, depende también de tu experiencia de la vida, del todo, del apoyo que tengas. Mucho, mucho. Bueno, hablamos ya de, por ejemplo, de las habilidades que tenías que adquirir como de fotografía, de entender las redes sociales, pero lo que hablabas de la paciencia, me parece bastante interesante, por ejemplo, tocar la paciencia, la manera en que manejas tu tiempo, las habilidades de negociación que has tenido que también probablemente adquirir porque tienes que negociar con proveedores. Sí. Que comentabas que no solamente es tu marca, sino que has intentado, bueno, has metido otras marcas en la tienda. Sí, sí. Cuéntanos del enfoque, la resistencia que tienes que tener a veces porque trabajas muchas horas en el día. ¿Cómo has llevado eso y cómo lo has aprendido en todo este camino? Sobre todo, por ejemplo, lo que comentabas de la negociación con otras empresas, sobre los proveedores, con tus propios clientes, fue algo complicado al principio porque al principio quieres tener clientes. Claro, básicamente, porque no tienes, entonces a la mínima que alguien se interesa ya estás deseando que esa persona acepte y eso es a veces un fallo porque aceptas unas condiciones que en otras circunstancias no aceptarías. Eso para mí ha sido una de las cosas que más he ido cambiando durante los años. Lo que comentabas también sobre la gestión del tiempo, intento poco a poco aprender a separar mi vida privada de mi vida profesional, cosa que me cuesta bastante. Y es que para un emprendedor no es fácil porque trabajas todo el rato. Siempre estás pensando en cómo hacer esto más exitoso. El móvil siempre tiene todos los emails, puedo ver todo, entonces es bastante complicado desconectar. Creo que es importante tener la capacidad de desconectar del trabajo porque llega un momento que simplemente tu mente no desconecta del negocio. Y entonces me ha pasado que ha habido épocas tan largas que no he desconectado que se te quitan las ganas de seguir trabajando cada día. Entonces vale la pena dejar un día el móvil, un día entero el móvil, el ordenador o coger dos días vacaciones y decir, vale, ahora mismo no voy a mirar nada y cuando vuelva ya me lo miraré todo. Claro, dedicarte el tiempo a ti mismo para que vuelvas a disfrutar. Para coger fuerzas, energía y otra vez ganas. Claro, claro. Ahora, si pudieras advertir a las personas que quieren ser emprendedores, si les pudieras advertir de tres cosas, dos cosas que para ti han sido, que hubieses querido que otra persona te advirtiera sobre ellas, ¿qué sería? Pues yo advertiría dos cosas que para mí han sido un poco decepcionantes. Es la falta de compromiso según clientes a la hora de realizar sus pagos. Eso es el día a día, lamentablemente, de muchas empresas y cuando eres una pequeña empresa que dependes de los pagos a la fecha de tus clientes y no llegan esos pagos, entonces eso sí que se convierte en un problema. Luego, otra advertencia es lo que te comentaba antes, que intentar no dejar que el negocio se convierta en algo que está 24 horas en tu cabeza. Claro. Intentar desconectar y aunque tú, por ejemplo, yo ahora mismo dependo para vivir de este negocio, intentar tomarse también un tiempo para uno mismo, sobre todo eso. Disfrutar también la vida, pues digamos que no solamente el negocio. No solo trabajar. Claro, claro. Y tu consejo para todas las personas que quieren convertirse en emprendedores y que les gustaría entrar en el mundo del emprendimiento, ¿cuál sería? Pues que si tienen una idea que ellos creen que puede ser buena, que la intenten llevar a cabo, que intenten tener feedback de la gente, que escuchen a la gente, que escuchen a los profesionales, que escuchen sobre todo a los clientes. Porque al final los clientes son los más sinceros y que se lancen a la piscina, pero siempre con muchísima cautela. Por lo que comentábamos antes de las grandes inversiones de dinero que pueden al final no tener los frutos que uno se esperaba. Luego, como segundo consejo para mí, lo que también te comentaba antes, que ha sido muy importante en mi negocio, es la imagen. Es como vendes un producto. Entonces, la imagen... Como lo percibe el cliente. Sí, la imagen es básica. Entonces, aunque pienses que invertir en un fotógrafo, en un diseñador gráfico, no es importante porque tú pagas, pero no puedes percibir el producto. Porque no es un producto, es un servicio. Claro. Aunque pienses que no tiene beneficio para tu negocio, deja que pase el tiempo y te darás cuenta que la imagen será una de las cosas más importantes. Julia, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con nosotros y con tanta gente también que nos va a estar viendo. A ti. Y por favor, dinos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu página web. Bueno, nosotros hemos abierto nuestra primera tienda en Múnich y tenemos una página web que también es donde vendemos esos productos que se llama yutelaune.com y en redes sociales es yutekionbajolaune. En Instagram. Sí, exacto. De todas maneras, lo tienen en la caja de descripción y ahí pueden darle click y llegar directamente. Bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Y también, por favor, comenta cualquier cosa que te gustaría ver, la siguiente cosa que te gustaría ver. Y si tienes alguna pregunta para Julia, pues también se lo podemos hacer. Por supuesto. Chao, gracias. Chao.